Y ya estamos aquí de regreso para platicar de las cosas curiosas que pasan en el mundo. Fíjate, Javier, hoy vamos a platicar de nueva cuenta de las cosas que pasan en Japón. Y es que a mí me encantan. Los de Japón tienen tantas cosas tan maravillosas. Y hoy, fíjate que resulta que hay una pitoniza que lee el futuro en los pezones. No sé si ya habías escuchado de esto. No, ¿cómo se llama esa adivinación por medio de los pezones? Fíjate que no dice el nombre, pero su nombre es Eri Kuisomi. Ella pasa sus días entre pezones masculinos y femeninos. Asegura que los seres humanos somos materia en evolución y que esta materia tiene huellas particulares. Por lo cual, cada uno de nuestros pezones habla acerca de nuestro futuro. Ella escribió un libro donde relata que el color y la forma del pezón va a decirte si eres buen amigo, si eres amable con los padres, si eres trabajador. O sea, esto, él tiene, ella tiene la capacidad de hablar acerca de tu futuro y de tu personalidad solamente con verte los pezones. Pues prácticamente no sería necesariamente una pitoniza, ¿no? Sino una lectora de pezones, ¿no? Así como los que leen las cartas o la palma de las manos. Porque, pues así, adivinar nada más de verte, no. Tienen que quitarte la ropa, ¿no? Así es. Pero imagínate, ¿no? Sería extraño. Digo, cada parte de nuestro cuerpo es totalmente distinta, ¿no? A mí me llama mucho la atención la profesión de los ginecólogos. Yo sí les he preguntado, oye, o sea, si en algún momento han logrado ver como que haya cierta tendencia en formas de vulvas con carácter de la persona, ¿no? Algún vínculo. Yo digo que sí tiene que haber, ¿no? O sea, si la cara te puede dar, yo que soy experta en lenguaje corporal, puedo ver ciertas cosas respecto a la cara. ¿Por qué no verlo respecto a la vulva? Pero, no sé, la verdad no se me habría ocurrido verlo respecto a los pezones, ¿no? O sea, así como, después que usted pase a consulta, enséñame sus pezones y ya puedo adelantarle un poco del proceso, ¿no? Pues nada más es cuestión de hacer estadística, ¿no? Porque las diferencias morfológicas ahí están, ¿no? Y son bastantes. Así es. Es una de las tareas que no creo que vaya a hacer yo recientemente. Pero bueno, a ver si luego nos enteramos de alguna otra. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.